...procesal laboral ya es ley aquí en la provincia de Mendoza. El Senado lo aprobó por 20 votos a favor y ninguno en contra porque la oposición decidió retirarse del recinto. Vamos a escuchar al Ministro de Gobierno, Lissandro Neri, hablando de este tema. Ratifica todo el proceso de transformación que estamos haciendo y bueno, es un nuevo paso, ¿no? Esto lo interpretamos como una segunda parte, recordemos la primera que comenzó con las oficinas de conciliación laboral que bueno, hoy un número importante de los casos que ingresan se resuelven en esa instancia con conciliaciones que alcanzan el 45% y bueno, esto hace que los casos que se judicializan sean mucho más chicos, mucho más bajos, mucho menor cantidad. Ahora con esta nueva ley, bueno, con la incorporación de audiencias previas entendemos que es otro proceso adicional ya con la presencia del juez en pos de una conciliación y bueno, va a buscar dar muchísima más velocidad y es un gran beneficio fundamentalmente para el trabajador, ¿no? Que antes tenía casos donde tenía 4 o 5 años para haber resuelto un problema y bueno, hoy con las conciliaciones se resuelve dos meses y estamos trabajando y trabajando intensamente para seguir bajando esos tiempos y bueno, ahora va a descomprimir muchísimo la justicia, ¿no? Ya llegan, hoy están llegando muchas menos causas de las que llegaban y ahora con la audiencia previa, como les comentaba, ya va a ser menor aún todavía la cantidad de casos que pasan a la instancia judicial.